¡RUIDO! ¡Vale, ruido! Mirá tus ojos, estuviste fumando Mirtiendo pa' que fuma y si no se aguanta en el mambo ¡SIE! La vieja mierda yo te saco hijo fero Se me gusta en el salto, yo te soy sincero Moriste contra mí en este puto agujero A mi parecer, la flacaste bien Para contarte, men, lo que hice bien Tengo los ojos así, no porque yo fumé Sino porque vino a morir donde yo empecé Y donde moriré, porque viajé A venirte a partir del culo en una vez Pues estás acortando todas estupideces que no crecen Y es por eso soy tu martes 13, men Me dirás quién es todo, vos si sos un gay Que querés entrar conmigo a dominar este game En este set, soy como Federer Tengo Lady Gaga y vos quedás con el Poker Face Si te quites, me la respondo Con una rima, te mando para el hondo Y sin ser un pirata, sino que mi flow oro El tuyo de hojalata, porfa, me traen otro ¡TUMPO! ¡Aplausos! ¡Oh, damn! ¡Aplausos! ¡4.4! ¡4.4! ¡4.4! ¡Aplausos! ¿Quién hace el pitch? ¡Eh! ¡Jacho! 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 ¡Franco! 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 4x4 3, 2, 1 Para contestarte necio Que yo no tengo ni un precio El mejor lugar para morir Más vale, porque muero de donde yo empiezo Donde yo empiezo y acá lo deambulo Que traiga el otro rival que yo le estoy rompiendo el culo Así lo deambulo, vengo en el terreno Pongo Poker Face porque pensé que eras bueno Igual te vi las cartas, te fuiste Si a post tomate es tonto que vos perdiste Porque la verdad que mi rima en palaga Soy que pongo una ficha más y estos tragos se cagan Pongo una ficha entonces no sabes Yo tengo el estilo y te muestro el interés Por eso tengo rap y mando todo tu orgullo Si, me voy a cagar pero en el rap tuyo A ver perro, que estás diciendo que matas orgullo Como vas a matar algo que yo no tengo Para que entiendas que te entrendo Y que todavía solamente sos entretenimiento Entretenimiento, vengo en la cima Te muestro que seas vecina el Catrina Te muestro raperos que acá no se imagina No tengo orgullo, no muestres tu problema de autoestima No es problema autentina, sino que no lo subo Porque rappers como vos solamente aparentan el humo Entonces que mierda me va a contar Si sos un huracancho, cual domino el viento al avatar El avatar, vos venís como Juancho Yo vengo todo con fucking fucking ancho Te muestro que tengo el estilo y las engancho Yo vendo el humo para que fumen todo mi rancho ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Jurado! ¡Jurado! A la cuenta es 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pasa Franco!